Hablando de esto, vamos a ver al detector de mentiras, el Terminator, especial del humor. Si quieres más vídeos, lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like, suscribirte, compartir el vídeo con tus amigos y seguirme por aquí, por mi Instagram. Dicho esto, vamos para allá. Mentira, mentira. Gracias, tío. Arturo. Cuánto tiempo que se está devorando la señorita. No lo puedo creer, la señorita Francesca Mucha Plata. Nunca lo sabremos. Muchísimo dinero. Nunca lo sabremos. Usted no sabe la cantidad de dinero que tiene. Por algo no le dicen a ella, la reina del combustible. Ella tiene mucho dinero. Ella le vende combustible, señores, le vende... ¿Sabes a quién? Contigo estoy hablando, ¿sabes a quién le vende combustible? El combustible se lo vende a los mejores empresarios. Es increíble. Contigo también deseo hablar. ¿Sabes a quién también le vende ron? Le vende ron a todos los borrachos, señores, que están en la esquina parados, o sea, los camarógrafos. Esto es increíble. No puedo creerlo. Le vende ron de quemar a todo el mundo. Vende gasolina, vende petróleo, vende de todo. Y esta mujer tiene que firmar definitivamente el contrato conmigo. A ti también te hablo. Tiene que firmar el contrato conmigo. Dígame, señorita. ¿Sí? Ah, mire, y lo tienen ahí. Claro. Tienen ahí al Arnold, al auténtico Arnold. Lo tienen ahí, ¿eh? Buenas, señorita Francesca. Buenas tardes, señor gerente. Ah, la Shakira. Por favor, permítame. ¿Viene para el casting? La Shakira. Perdón, ¿de qué casting me habla? No, no, de ninguno. Por favor, pase usted adelante. Bueno, como yo le estaba explicando por teléfono, usted no se haga ningún problema, por si acaso, porque yo le acabo de contratar a los dos mejores seguridad que usted va a tener. Esos guardaespaldas que usted está pidiendo. Los mejores del mundo. Mire, con decirle que ellos, por si acaso, le han cuidado la espalda a la gente brava, mire, ve, Obama, Michael Jackson, Shakira, a Piqué, a Carlos Vilches. ¿A Carlos Vilches? Que a uno de los mejores artistas del mundo. Qué burro, tío. Tongo. Hasta ahí lo he cuidado. Así que usted no sabe de ningún problema. Ah, bueno, es justamente lo que necesito. Porque usted sabe que en estos días, hoy en día, la inseguridad es terrible. No, 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 no. Todo está terrible. ¿Os fijáis que está el original ahí? En las calles está la merced de los secuestradores, de los delincuentes. Y bueno, uno por ahí sola, andando de lado en lado y de país en país, es un poco difícil, ¿no? Sí, sobre todo para usted que viaja mucho, ¿verdad, señorita? Yo viajo muchísimo, muchísimo. Si no, no se preocupe, usted no sabe de ningún problema. Pero eso sí, yo tengo que asegurarme, señor gerente, de que esas seguridades que usted me va a presentar son de fiar. No, son de fiar. Si no, olvídese. No firmo con... No, 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 señorita, por favor. Usted no se preocupe que para eso he contratado al mejor detector de mentiras del mundo y se llama AX4568G21. Bueno, eso suena muy bien, pero... Azu, vaya nombre largo, ¿eh? Usted ni se preocupe, señorita. Espérese un momentito. Vamos a ver. Y para que usted vea que yo nunca me equivoco, se lo vuelvo a repetir. AX4568G21, adelante. Ojo. La música... Míralo. Ojo, 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 ojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí está. Arnold is back. Soy el prototipo AX4568G21. Esto me mata, tío. Y soy el detector de mentiras más sofisticado del mundo. Tengo 5.000 microchips interconectados a 3 baterías de titanio y a 8 motores de platino. También cuento con 50.000 de memoria RAM, 456 sensores, 34 puertos de extensión, 45 kilómetros de cable de acero y un plátano. ¿Qué es eso? ¿Un plátano? Increíble. Y está lindísimo. Es una belleza, ¿verdad, señorita? Bien hechicito. Míreme, con esto vamos a estar completamente seguros y le puedo jurar, por la zarita, que nadie nos va a engañar. ¿Qué suena como impresora? Es verdad, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Y tienen que ser a la vez? Tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad. Tenemos muchos enemigos. Eso es, eso es, señorita. ¿Y tienen que ser a la vez? La verdad que nosotros somos los agentes Alaban, Aladín, Eres, Aladín, Popa. ¿Son el chorri? Tenemos que tener mucha, pero mucha cautela. Están re flacos. No, señorita. Bueno, pero igual son guardaespaldas y son los mejores de Arabia. Vienen de Arabia, señorita. Son los fakires, señora. Ahí está, son fakires. ¿Ya ves, se da cuenta? Le faltan tallaritas. No importa. Lo importante es que le cubran. Lo importante es que le cubran nada más. Bueno, sí, sí, sí. Y precisamente estaba pensando es la idea, no contratarlos como guardaespaldas. No se preocupe, señorita, con nosotros con mucho gusto le vamos a cuidar la espalda. Ya, oye, 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 relájate. Y no solamente le vamos a cuidar la espalda sino a muchas cosas más también. Oye. Relájense ya. Ya, tranquilos. Tranquilos, tranquilos, señor. Bueno, bueno, se hagan muchas ilusiones, ¿ah? Primero quiero escuchar qué experiencia tiene. Ah, por favor, nosotros antes de venir acá al Perú tenemos B de Hollywood. Hemos hecho guardaespaldas de todos los autores famosos. Ojo, ojo, ¿eh? Mentira, mentira, mentira. Tú nunca has trabajado como guardaespaldas de ningún actor de Hollywood. Al ajuste ha sido caficho de tu hermana. Que trabaja de polilla en Cayoma. No, no. ¿Cómo te atreves a insultar a un agente árabe? Mentira, tú no eres árabe. Tú eres de Mendozita y te dedicas a cuadrar ancianos en las puertas de los asilos. ¡Defraciado! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Mátate! No, no, no. ¿Mátate? No, 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 no. Son cerca de 30 capítulos. ¡Mátate! No, 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 no. Ya empezamos con lo de Mátate. No, 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 yo mejor mentir. ¡Mátate! ¡Ya, ya, ya! Tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto! ¡Esto es increíble! ¡Pero qué está pasando por Allah! ¡Señor, crece! ¿Qué pasa ahora? ¡No, no, no! Lo que pasa es que nos hemos... Un equipo... ¡Pero por Allah! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza por Allah! ¡Oye este árabe hace rato! ¡Nunca me imaginé que mi compañero no era árabe como yo! ¡Mentira! ¡Tú tampoco eres árabe! ¡No, no! ¡Mentira! ¡Estoy bien! ¿Qué pasa? ¡Tú eres de Canto Grande y robas carteras a empiñonates! ¿Qué? ¡Jumonazo! ¡Pobre Chorri! ¡Jumon! ¡Su madre! ¡También me destruyó, compadre! ¡Piña! ¡Mátate! ¡Sí, sí! ¡Yo me voy a matar de una vez, compadre! ¡Yo prefiero matarme al que me encana, yo! ¡Ya, ya nos vemos, compadre! ¡Qué fuerte! ¡Los hacen explotar! ¡Feliz, vente! ¡Se lo dije! ¡No! ¡Se a la vez! ¡Qué perro! ¡Feliz, vente! ¡Se lo dije! ¡Gracias! ¡Gracias, Arnold! ¡De verdad! ¡Yo le dije que él no se iba conmigo! ¿Diste así que usted que voy a firmar con esta empresa? ¡No, pero mire esto! ¡Usted tiene que tratar de firmar el contrato conmigo! ¡No, no se haga problemas! ¡Qué payaso! ¡Haciendo una equivocación nada más, señorita! ¡Sí, por favor, se lo suplico! Bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo que voy a hacer? ¿Dígame qué voy a hacer? Yo necesito un guardaespaldas urgente, urgente. ¡Me voy para Europa! ¡Ahorita mismo sale mi pelo! ¡No, no! ¡Espérese! ¡Usted no se haga ningún problema! ¡Apisala! ¡Espícala! ¡Qué, qué! ¿Ahora qué me va a ofrecer? ¡No, esto es que yo te puedo cuidar de tu espaldita! ¡Ah! ¡Azú! ¡Es más! ¡Es más! ¡Yo te cuido de tu espaldita! ¡Mientras tanto te voy cuidando de tu espaldita! ¡Uuuh! ¡Oye! ¡Pasa! ¡Lo que pasa es que tú y yo como estamos solteritos! ¡Escúchame, mi reina! ¡Como tú y yo estamos solteritos! ¡Mentiro! ¡Mentiro! ¿Qué pasa? ¡Tú no eres soltero! ¡No, yo estoy soltero! ¡Escúchame! ¡No, escúchame! ¡Con ese cuento ya te has levantado a Darius! ¡No, escúchame, Arnold! ¡Yo te pago! ¡Yo soy soltero! ¡Qué pedo! ¡Arnold, escúchame! ¡Buena, Arnold! ¡Tú no eres soltero! ¡Tienes dos esposas! ¡Cómo se las sueltan, eh! ¡Y por si fuera poco! ¡También pateas con los dos pies! ¡No! ¡Y sales con el negro agurto! ¡Ay, no! ¡Chivo solaca! ¡Me muero, me muero! ¡No puedo caer a ti! ¡No! ¡Mátate! ¡Si ya me descubriste! ¡Yo me mato! ¡Mátate! ¡Qué asco! ¡Mirá tu cuerpo! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Le ha dicho que era horror! ¡No te peguen mucho que yo me mato solo! ¡Dios mío! ¡Qué asco a las mujeres! ¡Oh, qué excepción! ¡Qué excepción! Y la va a hacer matar a ella también. ¡Sí, se mató! ¡Felizmente porque no yo lo empujaba! ¡Pero ahora qué hago! ¡Me quedé sin guardaespaldas! ¡Necesito urgente un guardaespaldas! ¡Mentiro! ¡Mentiro! ¡Tú no necesitas un guardaespaldas! ¡Lo que tú necesitas es un hombre zapatón! ¡Porque tu novio es mechacorta ya hace tiempo que no la ves! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Me descubrió! ¡Ah no! ¡Yo me mato! ¡Yo me mato! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Aquí estoy yo! ¡Ya verás! ¡Si quieres, yo puedo ser tu guardaespaldas y tu amante! ¿Y tú crees que puedas complacearme? ¡Claro! ¡No por gusto, calzo 49! ¡Oh! ¿Qué? ¿Que no calza 49? ¡Mentira! ¡Programado para mentir! ¡Mentira! ¡Perdón! ¡Mentira! ¡Para mí mismo! ¡Mentira! ¡Se suicida! ¡Yo calzo 49! ¡Pero la tengo como un chisito! ¡Ja, ja! ¡Y cuando me baño se me desaparece! ¡Ay no! ¡Yo me mato! ¡Yo me mato! ¡Yo me mato! ¡Yo me mato! ¡Aaah! ¡No! ¿Para qué sirve? Que se mate nomás. ¡Ay no! Y ahora Eso me pasa pues Eso me pasa Toda la vida eso me pasa Por ser una chica tan tranquila ¡Mentira! ¡Ja, ja! ¡Mentira! ¿Eh? ¡Tú no eres tranquila! ¡A ti te dicen cometa Halley! ¿Cómo que cometa Halley? ¡Porque eres conocida por la cola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! Es nuevo este sketch Porque claro Nunca habíamos visto que se suicidara ¡Muy bueno! Espero que os haya gustado El Terminator Arnold El detector de mentiras Si quieres más Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Darle un pedazo de like al vídeo Compartirlo Y Seguirme por aquí Por mi Instagram ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!